Pita el árbitro, roquero libre, no sé si sacará tarjeta, no creo. Ahí va el toque en corto. Oxlade-Cimberlain. Jorgino Vignaldun. Bolo en el poste lejano. Rechaza el arquero y sigue el juego. En el área pasa de todo, vamos a ver cómo viene esa pelota. Entra, corriendo por el lateral.